Hoy los niños celebramos el día de todos los santos Hoy los niños celebramos el día de todos los santos Y queremos imitarlos, ser amigos fieles de Jesús Y queremos imitarlos, ser amigos fieles de Jesús Por eso yo bailo, por eso yo canto, en la fiesta de todos los santos Por eso yo aplaudo, por eso yo abrazo, en la fiesta de todos los santos Yo quiero ser santo y seguir a Jesús Yo quiero ser santo, siempre, siempre en Jesús Por eso yo bailo, por eso yo canto, en la fiesta de todos los santos Por eso yo aplaudo, por eso yo abrazo, en la fiesta de todos los santos Yo quiero ser santo y seguir a Jesús Yo quiero ser santo, siempre, siempre en Jesús Yo quiero ser santo, y siempre en Jesús Gracias.